Y me voy a dejar sin ti, no te preocuparé, pues yo no busqué. Y esa culpa es acércate, y escúchame. Y el fíjate, cierra los ojos y bésame, y perdóname por no saber comprenderse. Te quiero, y aunque quisieras que lo hable, yo considero que ya hay ganas y adoptaré. Por eso despides con un beso. Larará, larará, larará O, o, o... Larará, larará, larará Por eso De escribirte No te preguntaré Pues yo me lo busqué Mías de culpa Acérquete Y escúchame Bendita Cierra los ojos y besaré Y te guardaré Tú no sabés comprender que Te quiero Y aunque quisiera quedarte Yo confieso Que ya te vas a votar Por eso Decídete Con un beso A ver si, muchas gracias Gracias